¿Sí, mamá? ¿Sí, mamá? ¿Los yogures? Le traigamos un poquito de yogur, pues hay para que se los tomen porque... Pues no tienen refri. No. No tienen refri. A la gente que nos sigue no tienen refri, pues no tienen nada. No tienen nada, mire, este le toco ahí y se le... No tienen nada, este es su lavadora, ven que no sirve, pero a un lado sí le sirve. La secadora, dice, porque esa da vuelta. Y con el aire se... Para que ponga aquí en un mes, porque si ponen aquí en un mes se nos va a caer, es mucho peso. Definitivamente sí tengo que acabar de hacer el mesabanco, ¿verdad? Sí. Urge de plano. ¿El mesabanco para qué sirve? Para... O sea que... Para que ponga... La idea es que ponga, mi señora, esa tinita. Ajá. Allá de aquel ladito en el mesabanco que le voy a hacer, para que se ponga a lavar los trastes. Ahora sí, bastantes sopitas. Pon ahí a chopar. Unas papitas caldosas, mire, se le toco a las papitas caldosas. Así como... Así como me las preparas, mire. Ajá. Y hacer las saboresas. Ya. 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 Unas sopitas caldosas, una sopita, unos frijolitos caldosos. Mira, mi esposa se acordó de traer leche... Leche de esa, porque esa no necesita refrigerador. Mira, ¿cómo sería, papá? No, esa no. ¿Cómo se dice? Gracias. De nada, papá. Muchas gracias. ¡No le gustan las croquetas! Le gustan las croquetas! ¿No le gustan las croquetas? No. Ustedes saben por qué no le gustan raza, porque pues ellos... Sobrecitos. Sobrecitos son los que les compramos en los trimmeras. Oye, que eres muy delicada tú, ¿verdad? que no quieres croquetas no, quiere puro sobrecito puro chicken puro chicken dijo la cantante dijo, como se llama? yaritza, puro chicken así mi niña le hace cariños a Coco y según Coco habla de que él quiere puro chicken pues aquí lo vamos a acomodar porque no hay pues si, no hay espacio no hay espacio no, pero pues hay poco a poco poco a poco nos estamos haciendo una quieta cosita primeramente la gente que nos sigue ellos no tienen pues nada ni licuadora no tienen nada si alguien tiene por ahí una pantallita pues ojalá y le echen una vuelta aquí vamos a dar la dirección nuevamente me gusta dar la dirección porque muchas cosas pueden suceder con la dirección es este calle Mazatlán 601 calle Mazatlán 601 colonia Jardines de Cancún calle Mazatlán 601 601 fraccionamiento Jardines de Cancún para la gente que nos sigue para toda la gente que nos sigue para que este si alguien quiere echar una vuelta por aquí al señor de las muletas a su familia pues vengan colonia colonia Jardines de Cancún y este calle Mazatlán 601 calle Mazatlán 601 fraccionamiento Jardines de Cancún esto para la gente que nos sigue por aquí en Durango o la gente que nos ve en otras partes del mundo y que dice pues yo puedo mandarle algo por ahí por comprarlo en Mercado Libre ya es que se compre en línea y pongo la dirección y les voy a mandar nada más que necesitan el código postal también pero lo pueden investigar también en internet la señora no se lo sabe pero lo pueden buscar en internet nomás póngale ahí en Google calle Mazatlán 601 colonia Jardines de Cancún y ahí te va a salir todo que código postal es con eso para que para que navegamos sí en Google ya don Aliu ya ya reposó el taco y ya va mire ya va a empezar ya va a empezar a la señora de guerrillero aquí el conejo anda comiendo anda con mucha confianza uno sabe que aquí esta familia se lo puede comer está bien caliente está bien caliente allá si la neta y esos nopales no sirven para comer no 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 sirve ya muy bien no es don de castillo si se me hace que no no con pétalo me pego un tiro para el fin de romper un pedacito de tele como ven como ven pero aquí al pasito al pasito dijo mi buen mi buen amigo en chango no le hace que esté de aquí a diciembre pero ahí la llevo ahí la llevo ahí tome nota raza yo le dije que de que diciembre yo creo que vi esta entonces lo que ustedes no sabían me dijo a mi solo que el banco mesa que es banco mesa un mesa banco mesa banco como se la inventan aquí en méxico mesa banco que quiere decir que lo van a agarrar de mesa y lo van a agarrar de banco porque si dices mesa pues no tiene que ser un tema banco si va a servir para para lavar trastes y para sentarnos no 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 se cae si no se agarra del palo ese ahí cuando ya vaya para abajo está descansando ahorita mira mira la lavadora don Erula piensa arreglar y ya la señora nomás le tienta y se le vienen los pedazos pase de algodón mi transformer ese es el transformer este es mi transformer lavadora y este y el ventilador es mi marcianito el marciano y el transformer fíjate con los nombres que le ponen a sus cosas y la tele no sé si está oye y el de este a la estufa de ah la estufa de 2023 la estufa de 2023 ahí está miren que apenas la acabo de pagar en abril terminé de pagar el último abuelo en abril terminé de pagar la raza miren de que año dijo del 2023 de este año la pagó de volada cuatro meses cuatro meses fue el fierro viejo y le hicieron aquí está aquí está de la estufa que anda buscando quiero una estufa que no pase de 200 pesos oiga así es pues mira apenas llegó llegó a buenas manos aquí está esto por 100 pesos solamente poniéndole como unas patitas para que no esté agachada la señora si de hecho esas láminas largas esas tiritas largas son las patas esas que están ahí esas de hecho son las patas las láminas que están acostadas esas son las patas y se las quitó si se estaban doblando ya y pues si la teníamos con las cuatro patitas nomás que como si iban doblando dije no mejor se las quito no voy a pasar un accidente no te captan la música de ella es lo que estaba pensando pero si la agarrara será capaz quién sabe pues vamos a calarle entonces voy a con los uvas nos metemos en la computadora y cambiamos ahí ojalá ahí no tengamos que cambiar mucho alguna canción pero miren vas aquí y tú papá platícame ¿tienes amigos en la escuela? quiero platicar con ustedes porque quiero saber de ustedes ¿tienes amigos en la escuela o no? sí ¿sí? ¿cuántos? o uno o dos ¿cuántos o dos? dos dos ¿hombres? o una mujer y un hombre hombres ¿hombres? no ¿qué juegas con tus amigos? a los congelados o a la traje a la traje y a los congelados no, acá estamos o al fútbol o al fútbol mira agarré un conejo bueno vamos a vender un conejo qué bonita con el conejo y no me ha preguntado por mi modular mi chango ¿medular? modular mi modular en el que oigo rolas ¿ah sí? se lo presento ahí lo tiene mi el estéril escucha música aquí era su su modular ¿modular le llaman? sí va para decir algo acá de lujo sí es nuestro modular su modular ¿y si cala ya? sí ponga la bol no mucho porque de por cierto estamos peligrando con aquella música que está allá pero sí, sí y la mami también este también le gusta el fútbol ¿al niño? ¿al niño también le gusta el fútbol? oye te voy a traer a mi hija oye Chaparro platica eres bien cotorrón tú a ver papá platica de mi comunidad a ver si va a ganar ¿y eres bueno para el fútbol? ¿eh? ¿eres bueno para el fútbol? te voy a traer a Danay fue un partido ¿eh? fue un partido en el de la escuela de hecho ha participado en el con el maestro de física de la escuela de repente se lo lleva se los lleva a otras escuelas a participar no pues con este con Danay van a ser buenos amigos también le encanta el fútbol le encanta su vida aparte es un niño que no se le cae bien a toda la gente le cae bien a toda la gente ahorita como dicen si no más que ahorita está de vergonzoso vergonzoso el señor entonces es fútbol ¿te hablan Chaparro? encantados y la trae nos encantados que es que que le llegas lo tocas y sé que tiene que ficar parado ¿eh? si así y la trae es que se la pegas y luego te cortea ¿es lo que juegan en la escuela? ¿es lo que juegan en la escuela? si ¿a qué escuela vas? Sentimientos de la Nación Sentimientos de la Nación así se llama los nombrecitos que le ponen ¿eh? la escuela ya fue algo diferente porque acá siempre es este pensamientos ¿eh? pensamientos pensamientos de la Nación no y acá siempre es este Benito Juárez y todo ese rollo y mi hija Miguel Hidalgo mi hija asiste a la secundaria 450 así se llama la secundaria porque son 450 pesos lo que cobran de la inscripción raza de hecho sí de hecho sí de hecho sí de hecho sí no lo podemos pagar tampoco les dan chance sí dan un 100 pesos para ir llevando ¿y tú cómo te llamas? dile a la gente yo me llamo María de los Ángeles María de los Ángeles ¿tienes amigos, amigas? platícanos en la escuela tengo amigas ¿amigas solamente? sí ¿cuántas? no, justo el salón y todo y las de eso ¿eres muy amiguera? sí ¿neta? sí y las del otro grupo también hay que hablar con Yanis entonces y tu mejor amiga ¿cómo se llama tu mejor amiga? Salma ¿segura? porque luego si nos ve aquí va a decir otra no, no, que yo también era el mejor amigo no, así se llama Salma Salma, es tu mejor amiga seguida nada más y luego ya sé cuando llegan a ser mejores amigos en la escuela cuando compartan el lonche ¿comparte el lonche contigo? sí parece volar alguno ¿tomigo comparte el lonche contigo? ¿eh? ¿tomigo comparte el lonche contigo? sí ¿sí? sí ¿cuándo se llama? ¿cuándo? ¿y al mani? ¿eh? ¿y al mani? ¿y al mani? ¿y al mani? ah, sí se llama tu sobrina también ¿cómo? tu sobrina, Yermani ¿mi sobrina? vamos, cabrón ¿cuál sobrina? la hija de Masia ¿se llama Yermani? ¿qué tío? yo no sé ni los sobrinos que tengo mi señora yo ni sé nunca oído ese nombre ¿será porque siempre se llamarriman y ya sé que van a pedir ¿no? ¿qué tío? 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 no, no me lo quería saludar a yo ni sabía que tenía una sobrina ¿sobrina o sobrina? Yermani ¿cómo ve? no, mi amor si va a estar hasta diciembre no, no ya le voy a alargar el plazo oiga no, yo creo que me fui muy pronto no, y lo que he de ver que es muy yo estoy como Roquelle y Ramos muy pronto ¿te acuerdas? es muy este ¿cómo se dice? sorprendente de repente le da unas sorpresas ¿qué? sí sí y si la señora también confía en él no creen estamos jugando ahorita de repente le da la sorpresa que por ahí a las 1 o 2 de la mañana mira mi amor ya tengo las patas del banco las patas ya tengo las patas del banco sí, ya, ya y luego don Elio este lo quita sí y lo vende aquí no se desperdicia nada miren este lo va a estar con el medio y alquilito ya 5 o 10 pesitos que me den ya salto para las tortillitas que gusto bueno, me he perdido para la mitad porque pues ahorita el kilo ya está en 20 pesos no, pero yo le aseguro que usted compra de las que son de un día anterior, ¿verdad? así es casi siempre la gente que yo veo en necesidad como ustedes siempre compran de un día están buenas también sí sí, nada más que tenemos que agarrarle una hora porque hay veces que que están echadas a perder hay veces que se están echadas a perder las tortillas entonces tenemos que agarrarle un cierto tiempo a las tortillas para eso es lo que dicen porque una vez hacían las sobras así que realizo como ustedes me ofrecieron tortillas y pues casi siempre les digo no es que sea divino es que siempre gente que vive en necesidad como ustedes pues compran de las tortillas baratas de las que les sobran de un día y si saben que están echando a perder agrillo sí, agrillo ajá es que como las tiendas las echan a hieleras pobrecito conejo digo cuando cuando no sabe que lo puede agarrar alguien que se lo puede comer de chiquita yo destripé mi conejito ¿te acuerdas que te platicé? sí mi papá me regaló un conejo y lo apreté tanto y lo destripé no hombre mi niña tenemos una anécdota de mi niña que es muy tierna nos acordamos y la platicamos porque matamos un ratón ay ya dije que en la casa de la contadora había ratones entonces hasta la mejor familia entonces maté un ratón a por las lavadoras no era trampa que pusimos ¿verdad? se metió quedó pegado en la trampa se metió con la vecina y lo matamos pero ya mi niña la grande tenía como dos años estaba bien chiquita y la papá mataste a Mickey Mouse y luego lo iba a tirar lloraba y acá para atrás de la casa que es como monte y le digo no lo tires no tires a Mickey Mouse o sea ella pensaba pues es que miran las caricaturas y piensan que el ratón o sea es Mickey Mouse y no hombre dice o sea Mickey Mouse es muy dulce en ese entonces la inocencia la inocencia de la niña de la criatura dice que me decían del lío no en ese entonces era de verdad el ratón era Mickey Mouse no 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 la inocencia de su de la niña de la niña sí es bonito todo eso que bonito eso sí pues cuando hay todavía inocencia en las criaturas no pues es lo más bello de este mundo y un ejemplo se quieren comportar como muchachitas ella como decir se quieren comportar como muchachitas y traen unos monitos ¿oyita mamá? sí de cerámica ¿qué son? de My Melody son de plástico de My Melody son como de plástico pero pasan de cerámica y los traen en la cajita o sea quiere comportarse como muchachita y le salen los niños pues es una niña ella todavía juega con muñecas sí ella dice no todavía le gustan las gafas está igual que mi hija le digo 3 de año y dice no 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 digas eso y a ella todavía le gustan los geluches todavía le gustan los juguetes de niña a mí también no mi señora también también le gustan los libros para pintar y andan haciendo monitos y la chinga las niñas se ponen a dibujar o algo y ella también y ahí está y le digo hombre tú no tuviste infancia no pues es que sí le digo bueno a mí por ejemplo me gustan los trastecitos chiquitos veo trastecitos así chiquitos curiosos y me vuelven loca ¿a poco sí? sí las curiosidades le nombro yo vamos a alargar el plazo el dinero también son más más va a ser el regalo del día de reyes 6 de enero 6 de enero a la gente que nos sigue saludos miren aquí este con don Elio ahí es la sacadora que era la lavadora nomás que le da vuelta y empieza con el aire mire dame la barrica tira el agua y dame la barrica vamos a ver es que esa es la lavadora don Elio fíjese lo que piensa un día encontrar no vayan a ver no vayan a ver los asaltantes porque se van a meter no se la roban es lo malo cuando muestran las cosas aquí por cámara la pinche gente que manda un telogénio nomás anda viendo ya va a desocupar aquí nomás cuide que no se vayan a ver los calzones ahí hay hay a ver ah es un poquis un rosoncillo ahí leo para que nos acabe de creer si no no es que quiero ver las funciones que ha impactado miren brazo aquí le va a echar ropa y ustedes dirán como lava pues la pone ahí nada más y la empiezan a enjuagar como el lavadero con la mano de hecho lo que hago yo ahorita como no tenemos lavadero me pongo a tallarla en la barrica la pongo a remojar y luego ya después yo la voy tallando prendele de allá vamos ya la descompudo ellos lavan fíjate como nosotros exprimimos mi amor una naranja ya es que estamos con un exprimidor mira aquí como para comprar unas naranjotas grandes dale vuelta le ponemos un traste abajo como para armar una empresa como un negocio de cubos le damos como dicen le damos vuelo a varios si mira y luego lo que se friega de algo de una lavadora pues es el motor eso le sirve eso si sirve mejor ya sacale el mono ahorita lo voy a exprimir ah van a exprimirlo si que se seque aire como ve como ve mi transformer este es el transformer que vean ese que ese que el 2023 y la estufa 2023 y mi ventilador el marciano el ventilador el marciano y el transformer y acá esta haciendo una mesa banco que va a ser mesa y a veces va a ser banco le digo para que la gente que nos esta viendo cuando ve que la señora marta pone en la mesa banco algún mandado que lo puse en el banco no es mesa en ese momento por eso cuando se va a sentar uno y se levanta se limpia o se le lava asi es asi es asi es nuestra humilde vida